hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro nuevo canal y esta vez les doy la bienvenida con el señor pollo en la mano así es para los que no me conocen mi nombre es josa cantú estaré hoy día bajo techo porque allá afuera está muy frío amigos y a mí el frío no me gusta entonces acompáñame este vídeo será un poquito diferente ya que el clima pues no se presta para qué yo camine libremente por las calles este el frío está está grave y el viento aún más entonces pues gracias por acompañarme y espero que te guste ok acompáñame entonces literalmente amigos el plan de hoy es sí efectivamente y literalmente partirle su mandarina en gajos a este pollito vamos a filetear no cosas de que puedes sacarle vistecitos para posteriormente empanizar los y empacarnos los con unos ricos y deliciosos espaguetis a ver la ayuda ya viene en camino efectivamente yo estoy comenzando el trabajo y brevemente nos estará acompañando mi señora esposa pero nada a ver nada que un buen hombre de casa no sepa hacer a ver esto es pan comido miren miren así es como que debe de filetearse un buen pollo que siganme bueno ya después de que empezamos pues aquí está mi colaboración ya debidamente fileteados ahora vamos a proceder a empanizarlos obviamente con la extracción de la señora de la casa ok ahí ella por el momento está preparando lo que va a ser el espagueti rojo pues ya tienen los quitomates lo voy a poner a hervir ahorita voy a poner la pasta y ya verán como va a quedar ok así que sígueme bueno ahora vamos a proceder con la envoltura del huevo ya echamos los ingredientes que viene siendo el pan molido un poco de polvo de cebolla polvo de ajo sal y otra que otra cosita por ahí así un poco y la empanizada entonces por allá están preparando los espaguetis echarle un poco de mantequilla al sartén ya tienen los ya tienen los los micromates también preparándolos a ver si la cámara de arriba no sirve entonces solamente vamos a estar aquí puro cotopeo no hay cámaras de arriba no hay drones todavía y aquí vamos a moler mis tomates mis tomates con que más le vamos a agregar? chile chupotle así 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 para que sepan aquí una molidita ahí aquí están los espaguetis y aquí le vamos a poner un poco de mantequilla y aquí se va a freír un poco de cebolla pero es cebolla ya rallada no es cebolla entera, cebolla ralladita con mantequilla y un poco de aceite y un poquito de aceite ya ha llegado el momento que me gusta escuchar esto pero ya se agregó la salsita no es salsa de lata amigos, es salsa de tomate y voy a echarle aguita ahí un poquito de aguita y después me imagino que después ya se le echarán los espaguetis pero yo sigo aquí con lo mío y esta es una salsita de crema y pues también se le agregó un poquito de la misma salsa roja pero a ver esto es diferente me lo imaginaba yo diferente entonces va a ser espaguetis rojos como encremados sabe asi con crema entonces asi se va viendo la la salsa amigos y los espaguetis pues estan listos ya ok y si amigos ya la fritura esta al 100 y huele bueno a 200 ya esto ya casi esta los espaguetis ya estan ahi espaguetis rojos en chipotlados para darle un toquecito a ese picocito y ahi estan los espaguetis y estos ya estan en la fila de espera para hacer bañados de aceite bueno y aqui rayando un poquito de queso porque pues obviamente esto no puede ser espaguetis si no lleva queso ok entonces entonces la actividad en la cocina esta buena y sabrosa bueno por el momento asi esta bien ok vamos a ver como va bueno amigos y que creen? oh si la obra maestra ha quedado y asi esta bueno si el olor traspasara la camara les diria otra cosa entonces ese es el resultado final milanesas de pollo con este rico espagueti rojo y aqui se sigue friendo mas y les presento que ya se las debia yo ya esta ahi ya esta ahi sit le voy a decir sit 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 no me ha hecho quedar mal frente a las camaras a ver sit 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 good boy good boy shake shake ahi esta bravo entonces nada amigos espero que les haya gustado espero que haya sido de sagrado una vez mas pero déjenme ver a ver cual es el outcome de esto vamos a ver muy rico no se de donde se acabe la receta muy rico a ver otro 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 yo soy derecho y la carne no se de donde ha de salir la carne amigos muy rica bueno si te gusto dejame en los comentarios yo voy a comer este rico y delicioso platillo hecho en casa y nada espérame en el próximo video no se que voy a hacer pero pues por como sigue el tiempo y las condiciones creo que va a ser dentro de casa quizás sea otra vez otra receta pero pues por hoy ha sido todo déjame tu like si no te has suscrito suscríbete y compártelo ok chao chao nos vemos hasta la próxima voilà voilà y